... ... ... ... ... ... Dios mío, Dios mío... ... ... ... ... ... ¡No, no, no!… No, es ese señor que va a ir. ¡Se van a hacer que explota eso de usted! ¡Ya vieron! ¡Es ese carro! Oiga, ¿cómo se la fue ese carro? Oiga, ¿pero ese señor qué está viendo ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Está atrestando de sacar! ¡Que le inseguí un cuerpo! O sea, él solo el cisterna paró. ¡Ay, Dios mío!